Desde el lunes 2 de febrero, la nueva rotación del pico y placa en Medellín quedará así. Lunes 8, 9, 0 y 1, martes 2, 3, 4, 5, miércoles 6, 7, 8, 9, jueves 0, 1, 2, 3 y viernes 4, 5, 6 y 7. Para motos de dos tiempos, la restricción aplicará los lunes para placas que inician en 0 y 1, los martes 2 y 3, miércoles 4, 5, jueves 6, 7 y viernes 8 y 9. Lo demás conserva igual, es decir, las vías que están exentas, entonces no tienen problema los vehículos que están exentos. El incumplimiento de la medida implica una multa de 322 mil pesos y la inmovilización del vehículo. Para taxis, la rotación continúa cada dos semanas. El lunes 2 de febrero tendrán prohibición las placas terminadas en 5. Tener muy presente la medida del pico y placa, evitar sanciones. Entre el 2 y el 6 de febrero habrá semana pedagógica. El martes 10 empezará las sanciones económicas.